Si sos mujer y no tenés los 30 años de aporte, seguramente estás muy preocupada por si te vas a poder jubilar o no. Así que en este video te voy a explicar 5 cosas que tenés que saber sobre el reconocimiento de tareas de cuidado y cómo esto te puede ayudar a que te jubiles. Lo primero que tenemos que decir sobre el reconocimiento de tareas de cuidado es que no se trata de un tipo de jubilación aparte, sino que es una forma de sumar servicios para llegar a los 30 años de servicios que se requieren para la jubilación. Es decir, que no es una jubilación por tareas de cuidado, es la jubilación común en la cual acreditamos tareas de cuidado para poder jubilarnos. El punto número 2, que es una consecuencia de la anterior, es que no necesariamente por el hecho de tener uno o dos hijos eso implica que la mujer se va a poder jubilar sin aportes. Hay que analizar en cada caso específicamente el tiempo de servicios que tiene esa persona, su fecha de nacimiento, si es una persona que nació en otro país, la fecha de ingreso a la Argentina, etc. Si se necesita aplicar o no una moratoria y a todo eso se le suma el reconocimiento de tareas de cuidado. Así que el punto número 2 es que no implica que necesariamente toda mujer con hijos se va a poder jubilar automáticamente. El punto número 3 es que se establecen distintos valores para los hijos según determinados supuestos que establece el decreto 475. Está lo que llamaríamos el hijo simple, el hijo con discapacidad, el hijo adoptivo, el que fue adoptado antes de cumplir los 18 años, o sea, no sirve adoptar a una persona que es mayor de edad para el reconocimiento de tareas de cuidado, y el hijo por el cual se hubiera percibido la asignación universal por hijo. Todo esto hay que analizarlo en cada caso en particular para ver cuánto tiempo de servicio se puede acreditar en total. Hay otro video en el cual hago un cuadro en el que explico los distintos tiempos de servicios o valores que suma cada tipo de hijo. Así que les recomiendo que busquen ese video. El cuarto punto que hay que saber es que solo se pueden acreditar a los fines del cómputo para la jubilación tareas de cuidado de hijos propios o adoptivos, pero no, por ejemplo, en el caso de que la mujer estuvo casada con un hombre que ya tenía hijos de un matrimonio previo y que la nueva mujer se hizo cargo del cuidado de los hijos, en ese caso el decreto no establece el reconocimiento de esas tareas de cuidado y tampoco establece el reconocimiento de tareas de cuidado a otros familiares que no revisten el carácter de hijos, por ejemplo, en el caso de una abuela que cuida a sus nietos o de una hermana que cuida a sus hermanos o de una tía que cuida a sus sobrinos. Y en todos esos casos, por más que la mujer haya dedicado tiempo a las tareas de cuidado, no están reconocidos legalmente. El quinto y último punto que tenemos que decir, que es muy importante saberlo, es que el reconocimiento de tareas de cuidado solo suma tiempo de servicios para el acceso a la PBU, es decir, para llegar a la jubilación, pero no suma para las otras dos prestaciones que son la PC y la PAP. Por lo tanto, una mujer que se jubile acreditando tareas de cuidado va a cobrar menos que una mujer que se jubile acreditando 30 años de servicios en relación de dependencia. Entonces, de esta manera, por más que el decreto supuestamente quiere eliminar esta discriminación hacia la mujer por las tareas de cuidado, termina igual perjudicándola porque la mujer que se dedicó a las tareas de cuidado va a cobrar menos que una que se dedicó a trabajar en esos años. Así que, en los casos, esto es muy importante, en los casos de las mujeres que tienen muchos años de aportes, están cerca de los 30 años, hay que analizar qué es lo que más les conviene, porque quizás no les conviene acreditar las tareas de cuidado y les conviene trabajar un poco más para incrementar su haber jubilatorio. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó, les pido que den like. Además, les pido y los invito a firmar una petición que estamos haciendo en change.org, que abajo del video está el link para esta petición. Esta es una petición que estamos haciendo para beneficiar a las personas que están solicitando un retiro por invalidez para que su expediente se pueda consultar a través de la ventanilla electrónica. Así que, abajo del video van a tener el link de la petición y les pido, por favor, que lo firmen porque así logramos mejorar el procedimiento para estos trámites. Así que, bueno, espero que esto les haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo video.